Cuando hablamos de pasta, no hay un restaurante con más tradición que se me venga a la mente que este. Carlo e Carla nace hace 10 años por el chef Carlo Colombara, quien ya era reconocido por su primer restaurante, La Casa de Carlo. Él, junto a su hija Carla, crean lo que al principio fue una rosticería en Plaza Lagos, pero la demanda de sus comensales los obligó a abrir un restaurante como el que es hoy. Llegar a este lugar clásico y elegante te transporta a una maravillosa región italiana por su estructura, decoración y murales que encuentras alrededor. Yo siempre suelo escoger una mesa en el área de arriba que es más acogedora y que recientemente remodelaron. Ahora encuentras un pequeño homenaje a la trayectoria del chef ejecutivo en este lugar. La experiencia gastronómica de Carlo y Carla empieza por su atención. Todo el personal es atento y súper amable y es el mejor lugar para sentarte y de verdad disfrutar de tu comida sin apuros. A todo esto le sumas que sus opciones del menú son infinitas y es difícil decirles qué plato nos gustó más. Con los platos fuertes hubo pelea a quien se comía más cada cosa. Pero creo que coincidimos que el lomo fino a la pimienta en término medio acompañado de ese risotto cuatro quesos estaba espectacular. Finalmente un consejo, no se salten el postre. Este lugar tiene auténticas delicias como el tiramisú de la casa, que es una fantasía que siempre tienes que pedir sí o sí. Como el crembule de café que hasta yo que no como dulce lo amé. Mis amigas quedaron enamoradas de los postres, yo del café, las entradas deliciosas y sobre todo de este lugar que desborda tradición y familia por cada rincón.